Angartinano, Angartinano Angartinano Si tú te vas, te llevas Lo mejor de mí Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Me dejes Oh no Yo todavía Y por vida Me acuerdo de ti Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Me olvidé Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre en mi mente Cuando tú no estás Te lloro Te lloro Te lloro Una eternidad Nunca, nunca Nunca, nunca Me olvidé Me olvidé Tú estás siempre en mi mente Siempre, siempre, siempre siempre, siempre, siempre veremos en nuestro canal y nos vemos en todas las noticias en Меня. Gracias por ver el video